Julieti, en San Calixto, en norte de Santander, una mujer de 84 años que salía de misa murió en el momento en que varios criminales atacaban la estación de policía de la población. Sus habitantes dicen que la situación de inseguridad va a terminar confinándolos en sus viviendas. Cuentan los habitantes del municipio de San Calixto que tenían muchos años de no vivir una situación tan de zozobra como la ocurrida la noche anterior, en la que hombres armados ingresaron al pueblo para atacar con disparos la estación de policía. En ese hecho murió una señora de 84 años que era reconocida como la matrona del lugar. Un patrullero resultó herido. El personero del municipio de San Calixto hizo un dramático recuento de lo que se vivió la noche anterior en esa municipalidad. José Luz Franco Pinzón, personero de San Calixto, narró los momentos de angustia que vivieron los habitantes de esa localidad durante un ataque de hombres armados a la estación de policía, en el que una mujer de 84 años murió y un patrullero resultó herido. Como ustedes lo ven, hacia mi mano izquierda queda la estación de policía, en el municipio de San Calixto. A mi mano derecha queda el palacio mexicano del municipio de San Calixto y luego tenemos la parroquia de nuestra señora de Rosario. En el municipio de San Calixto, aquí encuentran ustedes el parque, que más abajo está la casa de la costura del municipio de San Calixto. El día de anoche, a mi mano izquierda aquí, más exactamente en esta parte, fue donde la señora Salustriana Martínez de Rodríguez cayó víctima de seis impactos de balas, que le cayeron balas perdidas en la parte de la espalda. El funcionario rechazó el ataque y lamentó la muerte de Salustriana Martínez, una mujer que por años se destacó por las obras sociales que apoyaba. Es una señora muy reconocida en el municipio de San Calixto, la señora Celustriana, una señora que se conocía al grupo de mujeres del corazón de Jesús de nuestra parroquia, nuestra señora de Rosario. Decirle que como porcionero del municipio de San Calixto lamentamos mucho lo ocurrido. En este ataque también resultó herido el subintendente John Jairo Barrera, quien fue trasladado a un centro asistencial de Cúcuta. El terrorismo una vez más ataca de manera indiscriminada, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sin respetar la población civil. Lamentamos profundamente la muerte de la señora Celustriana Martínez, que resultó afectada en medio de esta acción terrorista, hechos que serán materia de investigación. De estos hechos resultó herido un policial que fue evacuado hacia Cúcuta por la institución y se encuentra siendo atendido. Defensores de derechos humanos condenaron este ataque. Rechazamos tanjantemente estas acciones que se han venido presentando por parte de los grupos armados ilegales en la zona del Catatumbo. Hoy le pedimos a estos grupos armados un cese al juego, donde los únicos que se están viendo afectados es la población civil. En la zona continúan las operaciones militares para dar con los responsables del ataque. El asesinato de la señora Celustriana Martínez ha servido para que el país voltee sus ojos o su mirada hacia la región del Catatumbo. Cuenta la policía fuera de cámaras incluso que no se trató de un hostigamiento, sino de una toma guerrillera, como no sucedía hace muchos años. Por supuesto, la población de San Calixto y la gente del Catatumbo siguen clamando por la paz. Información con Diego Fernando Velosa, Noticias Caracol.